Música 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 Bueno, pues esta mañana vamos a presentar la programación del Carnaval 2022. Y bueno, pues hoy es un día especial. Después de estos dos años que hemos tenido que suspender la fiesta y bueno, pues hacerla de manera virtual, finalmente en Los Ralejos, bueno, pues vuelve el color, vuelve el humor, regresa la fantasía y sobre todo, pues regresa el trabajo de tantas personas que han esperado durante todo este tiempo para volver a salir a la calle, bueno, pues en una de las fiestas más señeras de este municipio. Me acompaña en esta mañana, como no puede ser de otra manera, el compañero José David Cabrera, concejal de fiestas. Y digo que Los Ralejos es un municipio que, como bien saben, ha vivido el Carnaval siempre de manera muy intensa. Las circunstancias no pudieron ser este año para poder celebrar la edición del concurso de Murgas del Norte, que como bien saben, la Comisión del Carnaval, la FEMUN y los ayuntamientos participantes decidieron, a finales del pasado año, a principios de este año, pues suspender esa cita murguera, pero no de esa manera suspender las celebraciones. Y además es un Carnaval que lo vamos a celebrar este año, pues viene entrado el mes de marzo. Esperábamos también por la situación sanitaria, esperar para que se mejorara también esa hora de contagios que sufrimos recientemente, y ese es el motivo por lo que hemos retrasado un poquito el Carnaval en esta ocasión. Nos acompañan también en esta mañana, como lo pueden ver, detrás de mí, pues representantes de los colectivos y personajes del Carnaval, que son los verdaderos protagonistas de estas fiestas, a los que yo personalmente también quiero agradecer, pues esa colaboración permanente, esa asistencia a las reuniones de la Comisión Mixta del Carnaval, que es el organismo que coordina conjuntamente con la Concejalía de Fiestas los actos de todos y cada uno de los años. Y los colectivos del Carnaval son los que han estado detrás también para empujar, para asesorar a los responsables de la Concejalía de Fiestas y sobre todo también para aportar ideas y confeccionar el programa que vamos a presentar en la mañana de hoy. Un Carnaval que en esta ocasión tiene un matiz eminentemente cultural que se celebrará, como siempre, en esta Plaza de San Agustín y que, bueno, pues no tendremos esa posibilidad de hacer esos actos en la calle como, bueno, pues estamos acostumbrados a celebrar, pues esos bailes, el coso tan importante de ser lunes del Carnaval, pero, bueno, si no podemos celebrarlo de esa manera, sí lo vamos a celebrar dentro de este recinto cultural estable con galas, con festivales y momentos para el encuentro. Un programa que arrancará el próximo 17 de marzo con ese izado de la bandera del Carnaval de Viarello a las puertas del Ayuntamiento, de manos de un relejero que se ha encargado de mantener ese nexo como es Damián Danilo y que daremos con ello el pistoletazo de salida a esta fiesta. Para inaugurar esa misma tarde, las exposiciones Vaya Personajes y los Personajes del Carnaval toman la calle que devolverán un año más el protagonismo a nuestra gente. Veremos rostros conocidos, Silberio El Bicho, Juan Manuel El Verde, Oliva, nuestros noveleros, nuestros amigos también del Carnaval o nuestras mascaritas, que este año pues podremos conocerles quizás un poco más de primera mano. Y daremos paso ese mismo día a la gala inaugural con esa lectura del pregón a cargo del grupo Guayaba, protagonistas de nuestro cartel y que nos acompañan también en esta presentación. Será también el momento para conocer a nuestras candidatas y poder disfrutar de la fanfarria Realejos o de la ya tradicional visita a los Realejos de la filarmónica Nifunifa que mantienen pues latente ese vínculo a través de la sociedad Casino Realejos que siempre les brinda esa invitación para que formen parte de nuestro Carnaval. Un recinto que va a tener 250 localidades y que vamos a seguir manteniendo el protocolo COVID. A partir de esta tarde a las 7 exactamente estarán ya disponibles en la página tickety.es las entradas para los diferentes actos y que volverán a tener un carácter solidario al precio de 2 euros y destinados al Banco de Alimentos Municipal. El 18 de marzo será el turno para la gala de elección de la Reina galas que además crecen en participación y subimos a las 5 candidatas tanto para la gala adulta como para ese reinado infantil. Y será el momento para rendir un sentido homenaje a nuestras murgas, también a nuestras orquestas además todo ello aderezado con la compañía Abemus Teatro que estará presente también, como digo, en esa gala de elección de la Reina. Pasando al sábado 19 de marzo donde tendremos la gala de elección del reinado infantil donde tendremos a nuestra murga infantil distorsionados también y que será la antesala de la primera gala DRAC también a propuesta de la Comisión Mixta y donde contaremos con DRAC y transformistas locales y también otros venidos de la vecina isla de Gran Canaria. Pasando al 20 de marzo con ese concurso de disfraces que mantenemos además de manera presencial y desde aquí pues lanzo una invitación a todos los que nos están viendo, escuchando porque mantendremos esos premios en metálico y mantendremos también las diferentes categorías. En unos días lanzaremos la página web donde podrán inscribirse y aquí, de manera presencial, pues valoraremos esa categoría individual, tanto masculino como femenina así como esos premios de pareja y también el premio grupal. En la tarde contaremos con la Chirimurga del Timple con ese espectáculo Los que se comen el coco que un año más vuelven a los ralejos y que además tendremos dos pases uno a las cinco y media y otro a las ocho y media pues para poder disfrutar de ese espectáculo. Pasando ya a la siguiente semana con el jueves 24 de marzo el turno para nuestros mayores con ese ya tradicional carnaval de mayores el 25 con un tributo a Juan Luis Guerra de manos de la Orquesta Sabrosa el sábado 26 será el día destinado para la infancia y es que esta plaza se convertirá en el campamento del carnaval con atracciones y actividades para toda la familia con un recorrido interactivo para adentrarse de manera vivencial en la magia del carnaval haciendo gala de eso de ser ciudad amiga de la infancia y esa noche tendremos otra jornada especial y es que también recuperamos ese festival de galardonados a propuesta de la comisión mixta y tendremos sobre el escenario de esta plaza de San Agustín a los tres primeros premios de interpretación de los principales concursos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife del año 2020 tendremos a la rondalla Las Valkirias a la comparsa Los Cariocas y también a la murga Los ZZ y cerraremos como ya es tradicional el carnaval de nuestro municipio con el señor Rascayú y aprovecho para agradecer el trabajo que durante semanas también lleva realizando el artesano Domingo González que siempre es quien da identidad a esa seña de nuestro carnaval y que este año pues va a estar acompañado de un baile de piñata de mano de las agrupaciones Acorán, La Parranda Chiguet y también La Parranda Tres Quintos eso será pues lo que va a ocurrir o lo que se va a desarrollar en el enclave que nos encontramos pero es que este año también hemos querido apoyar al sector de la restauración y de la hostelería de nuestro municipio lanzando esa campaña un carnaval para comértelo y vamos a disponer de diferentes establecimientos que han preparado su menú especial pues para poder ir a celebrar allí con nuestros amigos y en condiciones seguras y además realizando ese necesario ingreso local como digo en los bares y restaurantes de nuestro municipio en concreto vamos a poder acercarnos a Parrilla García que ha preparado su menú Welcome to Broadway a Bar Cafetería Las Palmeras con Creando un Musical entre Comida y Carnaval y también al restaurante Casa Julio con ese 40 años de novelero como ven iniciativas para todos los públicos excusas para acercarse a este núcleo de San Agustín durante la celebración del carnaval y no quiero terminar sin agradecer el trabajo pues que lleva realizando durante todos estos meses la Comisión Mixta del Carnaval como a mí me gusta llamarlos ese corazón del carnaval realegero así como a todos los grupos murgas grupos coreográficos personajes y demás artistas que van a hacer posible la programación pues que hoy presentamos por supuesto a los diseñadores candidatas y empresas que apuestan un año más por esta fiesta y por supuesto el trabajo de todo el personal de la casa de todas las áreas implicadas el personal de fiestas de servicios de seguridad y emergencias de cultura pero también de esas otras áreas que no son tan visibles y que son necesarias para que lo que hoy presentamos pues sea posible áreas como contratación esa gerencia municipal de urbanismo incluso el área de hacienda a todos los medios de comunicación también gracias por ser eco y ser ventana de comunicación y especialmente a la emisora local a Radio Ralejos que lleva también desde semanas haciendo seguimiento de la evolución de toda esta programación como ven un trabajo de muchas personas que han dado lo mejor de sí para sacar adelante esta fiesta y que creo que supone una esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo y podemos empezar a anunciar aquello de que estamos de vuelta sin más les lanzo a todos esa invitación acercarse a este núcleo de San Agustín entre el 17 y el 27 de marzo a disfrutar del carnaval de los Ralejos muchas gracias chau chau